¿Todo bien, Moncho? Sí, en principio todos bien. Alec que sigue adelante, cada vez un poquito mejor. Juanjo que sigue con la máscara y seguirá unos diez días más. Y luego, a partir de ahí, molestias y demás, pero en principio todo el mundo preparado. ¿Nos enfrentaba y se perdió ahora a Daniel García? Sí, yo creo que los partidos de pretemporada y los partidos oficiales se parecen en casi nada. Para empezar, porque han llegado nuevos jugadores a ambos equipos, han incorporado otros jugadores y ha pasado el tiempo. Y en pretemporada apenas llevábamos ambos equipos dos o tres semanas juntos y ahora ya han pasado un par de meses. Entonces, bueno, las comparaciones en este caso para poco sirven. A pesar de esa juventud que tiene el estudiante, Moncho, ¿qué destacarías del equipo madrieraño? ¿Qué hacen especialmente bien? ¿En qué crees que han crecido hasta ahora? Bueno, yo creo que tienen juventud, porque la tienen, lógicamente. Está, bueno, pues Juancho con un papel importante, ¿no? Bueno, Brizuela, que también está participando y jugando francamente bien. Pero bueno, Salgado, Xavi Rey, bueno, Bircevic, no son los niños, ¿no? Es decir, yo creo que tienen un buen equilibrio entre juventud y veteranía. Yo creo que parecido a como tenemos nosotros, ¿no? Entonces, muchas veces asociamos estudiantes con juventud. Es cierto que la tienen, pero también tienen jugadores ya veteranos, contrastados, y para los cuales la liga no es una novedad. Aparte, muchas veces, o casi siempre, ¿no? La juventud cuando llega también descaro, desparpajo, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el caso de Juancho. Sí, lógicamente, lógicamente, en nuestro caso el de Santi, ¿no? Cuando jugadores de jóvenes destacan es porque tienen no solo la calidad, sino, bueno, pues lo que tú has llamado desparpajo, jeta en el sentido positivo a la palabra, ¿no? El tomar decisiones, el arriesgarse, ¿no? Pues Juancho, el año pasado, pues ha tenido un papel más al margen, o menos protagonista, y este año, bueno, pues yo creo que Diego está sabiendo encontrar y explotar las mejores virtudes de un jugador que tiene un futuro esplendoroso. ¿Te hacen especialmente bien? Pues yo los he visto muy, muy, muy agresivos desde el punto de vista defensivo, crecen mucho, presionan a toda pista, líneas de pase, y luego creo que ofensivamente es un equipo, yo lo calificaría como muy inteligente, desde la sencillez táctica, saben buscar las ventajas, aprovechar, un equipo imprevisible en el sentido más positivo a la palabra, en que cada vez están buscándole las cosquillas al rival, un equipo poco automático y sí muy inteligente. Bueno, yo creo que Diego los conoce, lógicamente, muchísimo mejor que yo, ¿no? Yo creo que todos los equipos a estas alturas todavía están buscando afirmar su identidad, ¿no? Y todo el mundo todavía no tiene esos 40 minutos de regularidad. Yo los he visto con momentos donde han estado a un nivel normal y en cambio también los he visto con momentos donde han estado a un nivel excepcional. El Día del Madrid, por ejemplo, como le remontan a Valencia, ¿no? Un partido que llevaban casi 25 puntos abajo y son capaces de volver y meterse con el Madrid igual. Están abajo y se ponen a dos puntos. Les he visto momentos de mucha brillante defensiva. Yo creo que en la filosofía en general, defensiva y ofensiva, en el aspecto ofensivo también se nota mucho el sello de Diego y, como te decía, creo que el baloncesto de Diego necesita tiempo porque le da muchísima libertad a los jugadores a la hora de tomar decisiones desde el punto de vista ofensivo. Y yo creo que con el tiempo iremos viendo mejor estudiantes. Y además, sin duda, cuando hablábamos de juventud, bueno, pues hay jugadores que van dando pasos hacia adelante y que van ganando protagonismo. Pero respecto a la pregunta, yo creo que el sello de Diego se ve en las dos partes del campo. Sí, es que ahora mismo valoraciones globales yo creo que es muy claro. Me parece que no pasa una rueda de prensa en la que nos diga hasta después de Navidades, cuando vaya un tercio de la Liga, yo creo que no se pueden hacer demasiadas valoraciones. Y aún cuando pasan las Navidades quedará un mundo por delante. Ahora mismo quedan 28 partidos. Es muy pronto para sacar conclusiones que sean definitivas, porque muchas veces tiene que ver con estados de forma, el primer calendario que te toca, bueno, todo este tipo de cosas. Entonces, si te toca Madrid, Barça, Valencia y Baskonia, pues es complejo, es un calendario difícil. Muy mal, ¿no? Que no ganáis a nadie. Y bueno, es pronto, yo creo, para hacer una valoración y aseveraciones tan rotundas. ¿Qué pauta le dices los tesoradores ante los estudiantes? Es decir, ¿hay una serie de cosas que deberían de hacer algo diferente eso resto o ninguno? No, al final, as cosas sinxelas son as cosas básicas. Son as básicas las que facenlos ben sempre. Ter un bo traballo defensivo, ter un bo traballo no rebote defensivo, que a Autoridad de Barcelona, por ejemplo, pese a encaixar sólo 67 puntos, que según leín por ahí era a notación más baixa do Barcelona en dos años e pico como local, pues a pesar de eso creo que tenemos capacidad de mejorar un aspecto defensivo y ahí tenemos que ser vos rebote porque de ese rebote ímos poder correr que también es algo que queremos hacer y luego un aspecto ofensivo pues si por ejemplo otro día tener otra vez un mal día no lanzamiento si somos quien de seguir a topar boas posiciones de tener una buena selección de tiro eso es lo más básico luego vienen los pequeños detalles de cada partido que es el plan de partido propiamente dito pero para ganar hay que hacer muy bien los básicos tanto en el aspecto ofensivo como en el defensivo ¿Cómo se ha dado todo el equipo después de ir a jugar? Sé que no se ha dado a hacer diferentes campeones entre equipos grandes pero después de ir a esa cancha ¿o papel que fixo el equipo influye ahora a nivel moral en positivo? No, estamos en medio de la liga o partido se ha rematado da igual que seña una victoria que seña una derrota xa o esquecemos ahora estamos muy centrados no partido do domingo siempre decimos o mesmo tanto las victorias como las derrotas o que tenemos hay que revisar o que facemos y o que facemos o que fixemos intentar aprender de ese partido que cosas podemos seguir a millorar pero no porque seña Barcelona faríamos o mesmo con cualquier otro Bueno pues aporta lo que aporta Xavi presencia interior defensa rebote de ataque que las continuaciones de picarrol quizás sea el jugador más interior de sus interiores valga la redundancia ¿no? porque después pues Vircevic o Nacho o Juancho muchas veces casi están más cerca de ser aleros que 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 de ser pivots yo creo que con Frank Guerra son los dos cincos cincos de estudiantes